Vecinos de la colonia La Cascada de la Ciudad de Oaxaca de Juárez denuncian imposición por parte de la autoridad municipal para nombrar al nuevo comité de vida vecinal. Ante esta problemática, los colonos este jueves salieron a las calles de la Verde Antequera para bloquear la circulación vehicular sobre el puente de la calle José López Alavés, afectando gravemente el paso de vecinos y automovilistas, ya que recordemos esta zona es muy utilizada como vía alterna. Mira, la movilización que acabamos de realizar en este momento se debe a que el 14 de este mes la Comisión de Agencias y Colonias emitió ya una convocatoria para el cambio del convive, a la cual pues ningún vecino estuvo en desacuerdo, estamos en la mejor disposición de que la asamblea se lleve a cabo, a pesar de la irregularidad que presenta. La convocatoria marca que es la segunda, sin embargo nunca hubo una primera. Finalmente la asamblea se tenía que realizar en el kinder, así viene la convocatoria, sin embargo en el cambio ellos mencionan que se tiene que hacer en la calle, la cual no estamos de acuerdo porque está en peligro la integridad física de los vecinos. Ezequiel Hernández Alavés, presidente de la colonia La Cascada, aseguró que la convocatoria para el cambio de convive no es la principal molestia de los colonos, sino las condiciones y las formas en las que se han hecho las publicaciones por parte de la Comisión de Agencias y Colonias del Ayuntamiento Municipal. Añadió que las propias autoridades se han encargado de violentar los procesos de las instituciones, por lo que exigió sean respetadas las indicaciones de las mismas convocatorias. Al final del día los vecinos inconformes se retiraron de la vialidad para abrir la circulación, no sin antes hacer responsable al presidente municipal José Antonio Hernández Fraguas de los hechos que se pudieran registrar durante la elección del día domingo 28 de enero. La exigencia es que se respete el lugar, que se respete la convocatoria. Ellos mismos están violentando sus instituciones, están violentando una convocatoria que ellos emitieron al pretender que la asamblea se realice en la calle. Sabemos que detrás de esto tiene metidas directamente el presidente municipal, a lo cual yo sí le exijo que saque las manos de esta elección. ¿Por qué? Porque sabemos que no le conviene tener una colonia organizada como lo estamos nosotros, no le conviene tener un comité que siempre se le esté oponiendo a cosas que ellos quieran imponer. Por eso yo le exijo y lo hago responsable de este bloqueo, lo hago responsable de lo que pueda suceder el domingo. Con imágenes de Daniel García, para MBM Televisión, Rafael Ventura.